¡Vamos! Esquivo, 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 esquivo Esquivalo, no tenés que pegar Vamos, vamos, vamos ¿A quién estoy pegando? ¿A nadie? ¿A dónde va a ir? Afuera te va a pisar un colectivo Esquivalo, amigo, esquivalo Hacé cintura, hacé cintura Eso, ¿qué pasa? Se cansa de tirar al aire Tira despacito para de tirar, ¿eh? Vamos, salgo, salgo Pego y salgo, pego y salgo No cambié la guardia Dale, Marco, trabajo Un minuto, termino Tomo aire por la nadriz, largo por la boca Pego y salgo, pego y salgo Pego y salgo Salí para los costados Eso, meté el bucal Último minuto, chicos, termino ¿Entran todas, amigo? ¿Entran todas? ¿Entran todas? Para el costado, para el costado 30 segundos Dale, dale, niña, dale, pego, pego Dale, dale, que es la última Dale, que es la última Vamos, 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 que se termina Ole, dale, 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 dale 15, termino Fuerte, fuerte, 15 segundos, dale 10 segundos Vamos, vamos, que es el último 10, el último 10, dale 9, 8, 7, 6, vamos, vamos 5, 4, 3, 2, tiempo